Y fue muy fuerte porque, bueno, hacía ocho meses que no celebraba, si viene a la ciudad, viene por otras circunstancias, pero estar dentro del templo, también con toda la expectativa que fue en los últimos tiempos el arreglo del templo, volver a ver muchos rostros de la comunidad, la misma celebración patronal con lo que significa, y bueno, yo que soy un poquito así de perfil emotivo, todo fue fuerte, fue lindo, y bueno, como decía en la misa, le agradezco mucho al padre Nicolás que haya tenido el gesto de invitarme porque es muy significativo y muy bueno de él que haya tenido ese gesto. Césis y él organizó la fiesta patronal y, lógicamente, como invitó curas para los otros días de la novena, también me pidió si yo podía presidir la fiesta patronal. Bien, me alegró mucho, bueno, yo estoy muy contento desde antes y cuando me fui de la experiencia de los adolescentes y niños en la infancia misionera, ver muchos de ellos, ver chicos de catequesis, ver muchos papás y mamás de catequesis, que es esa generación que por ahí a la iglesia, acostumbrado por ahí a ver gente grande nomás, que uno los ve participar en la misa, que uno los ve que el afecto al sacerdote de parte de ellos anima, alienta y da mucha esperanza, no sólo de lo que uno pudo haber significado para ellos, sino también como continuidad para la vida de la parroquia. Se extraña, se extraña. Lógicamente que uno, al entrar en una nueva realidad y una realidad muy dinámica, pone la cabeza ahí. Uno no deja de extrañar lugares, personas, momentos, actividades, actividades y bueno, por ahí alguna conexión telefónica o alguna visita media descapada, uno trata de visitar con quien ha hecho más amistad, pero también seguir teniendo relación. Hoy a la mañana, a la tarde, aproveché de visitar algunas familias donde hay enfermos, donde hay alguna muerte y que uno trata de expresarle siempre esa cercanía. Que la Iglesia somos todos, no es el Padre Antonio, que la Iglesia la construimos entre todos, que la Iglesia la tenemos que seguir queriendo, más allá incluso que seamos practicantes o no, pero hoy la sociedad necesita de comunidades religiosas vivas, dinámicas y bueno, que el Padre Nico es una excelente persona y que va a hacer y va a seguir haciendo muchas cosas y que confíen y lo apoyen mucho y que bueno, mi cariño y mi afecto de siempre, como le decías recién, mientras inviten, vamos a seguir viniendo mientras estén mis posibilidades. Con la alegría de compartir con ustedes esta fiesta patronal, que siempre es difícil celebrar a Santa Margarita porque convengamos, más de una vez lo dijimos, la devoción popular no está, nos cuesta que entre en el corazón de los galvenses esta devoción a esta santa que la providencia de Dios quiso que sea la patrona de Galvez.